La creación de empleo y la actividad económica es el primer eje en la lucha contra la despoblación en Castilla y León. Así lo ha explicado el consejero de Empleo en su comparecencia en las Cortes. Fernández Carriedo ha informado sobre las políticas demográficas de la Junta de Castilla y León que también se basan en la calidad y equidad de los servicios públicos y la cohesión social para fijar la población. Que hemos acercado la atención primaria de salud a 1.400 núcleos de población con menos de 50 habitantes, algo que sólo hacemos en Castilla y León. Hemos mantenido unidades educativas en el medio rural con sólo cuatro alumnos. Hemos articulado un sistema de transporte a la demanda que atiende a un millón de personas en más de 3.500 localidades y presupuestariamente además hemos sido capaces de recuperar el nivel de gasto anterior a la crisis de las tres consejerías gestoras de servicios públicos. Y consejero de Empleo también ha aprovechado su comparecencia para animar a los grupos políticos a alcanzar el consenso para aprobar el proyecto de ley que garantiza el mantenimiento de los servicios públicos de competencia autonómica y la gestión de las competencias municipales en el medio rural, esenciales en la lucha contra la despoblación. En el ámbito de la conciliación debemos trabajar para hacer compatible el empleo con la vida personal y familiar. A mi juicio deberíamos plantearnos el objetivo de considerar las políticas de conciliación como el quinto pilar del estado de bienestar, junto con las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios sociales y dependencia. Por último, Fernández Carriedo ha reclamado que las instituciones de la Nación y la Unión Europea se impliquen en este problema de la despoblación y ha pedido un nuevo modelo de financiación autonómica que haga de nuestro territorio un lugar atractivo donde trabajar, invertir y vivir.